Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Hoy iniciamos una serie de programas en los que les vamos a presentar un panorama de lo más destacado ocurrido en el 2023 en el ámbito cultural. Iniciaremos con un recuento del Festival Internacional Cervantino, el encuentro de artes escénicas más importante de América Latina. Esta edición número 51 de la Fiesta del Espíritu se tuvo como país invitado a los Estados Unidos. El concierto inaugural mostró una de las expresiones emblemáticas de la cultura del país del norte, el teatro musical de Broadway. Broadway goes to Hollywood y ahora llega aquí a Guanajuato la 51 edición del Festival Internacional Cervantino para mostrarnos lo mejor de esta meca de la música bajo la dirección también del maestro Roberto Beltrán Zavala al frente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Maestro, muchas gracias. Cuéntenos un poco de este espectáculo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Está basado en la música del teatro musical, la música de Broadway, que es uno de los grandes íconos de las expresiones culturales de los Estados Unidos, que es el país invitado. Pero este programa no es nada más teatro musical, sino son selecciones, grandes éxitos del teatro musical, de los musicales, que después de haber sido un éxito como musicales, se convirtieron en película. Por eso se llama Broadway va a Hollywood. Entonces, por ejemplo, son selecciones de West Side Story, que en México lo conocemos como Moros Sin Barreras. Chicago, por ejemplo, Sounds of Music, que en México lo conocemos como La Novicia Rebelde. Tenemos cuatro solistas de primer nivel, especialistas, personas que llevan una vida entera en escenarios de Broadway. Tenemos una reglista de primerísimo nivel y, por supuesto, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Va a haber un presentador, un maestro de ceremonias, pues muy al estilo norteamericano de las grandes luminarias y las grandes voces. Grandes figuras de Broadway, como Maren Wade, está Nicky Escalera, está Brent Barrett. Son, digamos, de las grandes estrellas del teatro musical en Broadway. Cuéntenos también un poco esta síntesis de las sonoridades, que también define identidad, de la sonoridad de los Estados Unidos, en este caso representada a través de Broadway, de lo que vemos en el cine de Hollywood. Lo que pasa es que la música de Broadway es una música que, si bien es cierto que su estética es popular, suele ser rock, suele ser mucho jazz en Broadway, está escrita desde una postura muy académica, es decir, no es puramente un género popular, es música que requiere de una formación académica y entonces esa mezcla es muy interesante para una orquesta. Lo interesante también de Broadway es que la música de Broadway tiene no solo una, sino es una mezcla de las varias estéticas populares de Estados Unidos. Es una muestra muy contundente de la identidad musical de los Estados Unidos de América. Pues ahí tiene usted la identidad de los Estados Unidos con toda su sonoridad presente, inaugurando la 51 edición del Festival Internacional Cervantino. Uno de los acontecimientos más esperados del FIC es la entrega de la precia Cervantina, que en esta ocasión recayó en manos de María y Tolita Figueroa, quienes han desarrollado un brillante trabajo en innumerables óperas, danza, teatro, cine. El diseño artístico y conceptual de la escena mexicana no podría entenderse sin sus manos, sus diseños, su imaginación. Hermanas, cómplices y colegas, diseñadoras de vestuario, María y Tolita Figueroa verifican con su trabajo la dramaturgia y hacen verosímil una historia en escena. Es su trayectoria, su mentalidad creativa que no envejece, lo que reconoce el Festival Internacional Cervantino a través de la precia Cervantina. Llevamos casi 40 años de trabajo y es un honor que pueda sentir. Hemos hecho también cosas de cine, cosas de tele, cosas de teatro, muchos. Venimos del teatro, pero bueno, esto nos sorprende enormemente porque realmente hemos venido a Tarabajara, Guanajuato. Estamos muy emocionadas y además la última sorpresa fue que el premio es de Vicente Rojo en su labor, las hermanas Figueroas se divierten como enanas, diversión que no ha cambiado desde que eran pequeñas y llevaban una relación generosa y juguetona con su padre, el cinematógrafo mexicano Gabriel Figueroa. Saben que están tras el escenario, pero que al mismo tiempo lo construyen, lo delinean, lo hacen visible. Se adaptan a los cambios que les demanda cada historia y lo hacen con certidumbre y sin pretextos. Pero es un trabajo muy rico, muy sólido y muy divino porque nunca trabajas con la misma gente, ni con la misma época, ni con el mismo director. Entonces es algo que se mueve muy bien. Desde 1989, sus trazos se pueden ver en más de 160 puestas en escena, ópera, danza, teatro, cine. Han trabajado con directores de la talla de Guillermo del Toro, Alejandro Jodorowsky, Juan José Gurrola y Benjamín Khan. Saben que en esta relación radica la complejidad de sus diseños. Llegar a un concepto, creo yo, con el director, porque ahí es donde realmente viene el Rick de la puesta. Si tú ves que hay un malentendido, se nota en escena. Eso es tremendo. Reconocidas como las mejores vestuaristas del mundo en Praga en 2011, María y Tolita Figueroa son grandes pilares de la historia del vestuario escénico. Noticias 22, Karen Rivera. Sonora fue el estado invitado en esta edición del Cervantino. Entre las presencias que más sacudieron a la audiencia se encuentra este vaquero que interpreta hip hop. Mi nombre es Jorge Alberto Beltrán Robles, mejor conocido como Simpson a huevo, a fuerzas. Desde hace 15 años, Simpson a huevo cambió no solo sus tenis por botas, también dejó la fotografía para dedicarse por completo a su pasión, la música y el hip hop. He curado que el proyecto de Simpson no se clava en un mismo sonido, Oscar. Estoy abierto a... Al final es música y disfruto. Buenas noches, Guanajuato. Qué bonitos eventos acá. Este vaquero sonorense, orgulloso de su desierto y de su gente, albortó a la gente que asistió al escenario de Los Pastitos. Con un ceviche de éxitos que forman parte del espectáculo Bien Acá Tú. El proyecto de Simpson también tiene mucho entretenimiento, en las habilidades de la fluidez de la voz, de la rima, el famoso flow conocido en este cotorreo del hip hop. No solo es peculiar por su vestimenta, también por sus pasos de baile y sus letras que dan testimonio del abuso policíaco, del amor entre personas del mismo sexo, así como las historias ambientadas con tortillas de harina, carne asada y machaca. Las rimas se enfocaron en las cosas que pasaban en Hermosillo, Sonora. Y luego, fíjate que creciendo, Oscar, ya como que el amor. Ya entró el amor, la morrita que te gusta, la que te destroza el corazón y luego ahí compones, ahí vas componiendo después de eso. Esta fiesta con alto contenido norteño se prolongó hasta la medianoche. Fue una gran demostración del talento sonorense. Con imágenes de Javier Contreras y Francisco Hidalgo informó Oscar Cortés. La participación del público fue un elemento clave en la puesta en escena Mercan de la compañía Puño de Tierra, lo que dio una gran frescura a una presentación que para algunos asistentes resultó un tanto tediosa y para otros todo un acierto. Vean por qué. ¿En qué consiste la ética en el mundo del arte? ¿Cuáles son las violencias que se viven en los procesos creativos? Estas son preguntas claves en una de las propuestas escénicas más provocadoras del Festival Internacional Cervantino, Mercan de Rigoberto Duplass. Una obra que no fue obra, una historia sin historia, un experimento, una experiencia. Eso fue Mercan en el Cervantino. La propuesta escénica del dramaturgo y director Fernando Bonilla que se presentó en el Teatro Cervantes fue particular, distinta e incómoda para algunos asistentes. Aquí, los límites de la ficción y la realidad se diluyeron por completo. Es un dispositivo escénico que nos presenta una suerte de capas y subcapas de ficción y realidad y de juegos entre la verdad y la mentira y que además integra conceptos, propuestas y archivos que voluntariamente el público nos puede compartir. Mercan giró en torno al personaje o concepto de Rigoberto Duplass, un artista conceptual provocador que exhibió las violencias sexuales que viven las mujeres en el cine y la televisión. Una de ellas, su esposa, Carmen Aldama, un artista que fue criticado y cancelado por lucrar con el dolor ajeno. Para esta propuesta, Bonilla hizo uso de la improvisación, de las escenas aprendidas, de la tecnología, del diseño sonoro y visual en tiempo real y del WhatsApp. Sin un orden claro, las escenas construyeron un organismo que mutó y cambió con frecuencia. La pieza desarrolla a partir de estos cuestionamientos también, por supuesto, del morbo que tenemos naturalmente como audiencias, nuestras políticas de consumo, nuestro interés, cuándo es legítimo y cuándo es ilegítimo. Durante la función, que duró dos horas veinte, se escucharon comentarios del público de todo tipo. Algunos definieron a la propuesta como mala, densa y lanzaron abucheos. Otros más la consideraron poderosa, provocadora y una excelente reflexión. Pero si algo fue claro, fueron los rostros de la violencia que enfrenta el proceso creativo y que quedaron evidenciados en esta metaficción poco convencional. La cultura de la cancelación es un tema muy complejo, muy delicado. Creo que estamos viviendo una época en la que frecuentemente tenemos sensaciones ambivalentes al respecto. Creo que se corre el riesgo de meter todo en el mismo costal y de pervertir la esencia más natural del quehacer artístico, que es romper reglas. Sin intención de sonar al lugar común, Mercan de la compañía Puño de Tierra recordó a través de Duplaz que no duele un abucheo cuando en este siglo los aplausos son muy fáciles de conseguir. Noticias 22, Karen Rivera. La intérprete Teresa Salgueiro, conocida por ser la imagen y la voz de la afamada agrupación portuguesa Madre Deus, electrizó al público que acudió al Teatro Juárez de la capital Cervantina. Teresa Salgueiro entró al escenario de un Teatro Juárez lleno. Su tercera participación en el Festival Internacional Cervantino inició con un aplauso que la abrazó de la misma manera en que su voz envolvió a la fiel audiencia de seguidores. La cantante portuguesa, ex vocalista de Madre Deus, presentó un programa que calificó como ecléctico, con música antigua, con piezas como Gracias a la Vida de Violeta Parra y otra de Chabuca Granda y hasta poemas de José Saramago en un recorrido musical por tiempos y territorios que ella sigue explorando dentro y fuera del escenario. El momento de lo que estoy haciendo, bueno, así que termine esta gira, voy a continuar un proceso de composición que he iniciado el agosto pasado y bueno, al mismo tiempo que voy haciendo algunos conciertos, me voy a estar focando en eso, en pensar en un nuevo proceso, nuevas músicas que ya están ahí, que estoy muy animada por trabajarlas y bueno, y pensar cómo voy a hacerlo, todo está en abierto todavía y espero que el próximo año el disco esté publicado. Fiel a sus intereses musicales, Teresa Salguero hizo vibrar a la audiencia con una interpretación de quien es quizá uno de los más célebres compositores mexicanos en su 50 aniversario luctuoso, José Alfredo Jiménez. Alejado del puricio de la falsa sociedad. Es que es tan bonito que la gente cante a mi padre, que yo ya no sé a veces qué decir. En verdad fue un homenaje muy lindo que no me esperaba y menos que cantar El Hijo del Pueblo, que es una canción tan representativa que efectivamente tiene una narrativa sobre lo que él describe como sí mismo, porque es ficción desde luego, sin embargo, vemos que en El Hijo del Pueblo yo pienso que la canción como que abre su vida artística y por eso lo representa tanto. Hay mucho de eso, de una cercanía muy grande con profundas emociones y sentimientos, con una simplicidad y al mismo tiempo riqueza de la música que lo mismo pasa con el enfado y con esta alegría, pero México tiene más todavía, México puede tener una tristeza pero tiene siempre una alegría dentro desgarradora como un algo. Yo pienso, no sé si es la palabra correcta, pero pienso que hay una ironía por veces mismo en la tristeza y en la capacidad de reírse de su propia, no digo desgracia, pero de las cosas más difíciles. La cantante en sus canciones y en su diálogo con el público habló de la armonía con la naturaleza, ahí, desde el momento y espacio que construye con su voz y desde donde se puede construir paz. yo pienso que pueden de facto contribuir por el hecho de la capacidad que tienen de juntar a la gente y de estarmos juntos en una sala los músicos haciendo la música y la gente escuchando sin conocernos y en un ambiente de paz, realmente de paz. y eso por un lado y por otro lado pienso que puede ser también una grande inspiración que la gente se dedique realmente o a la música o a lo que le guste dedicarse y que sea feliz, que tenga la oportunidad. En la cámara Javier Contreras y Óscar López Noticias 22 Víctor Gaspar Star Wars, Disney y la NFL son aspectos insoslayables de la cultura estadounidense. La Casa Benjamín Franklin los acogió para presentarlos a los visitantes cervantinos. Abrió sus puertas la Casa Benjamín Franklin, sede de los Estados Unidos en el Festival Internacional Cervantino. Tratamos de traer un poquito de todo para demostrar lo que es Estados Unidos en todos aspectos culturales pero también incluimos ahora deporte. Ustedes saben que el deporte es parte primordial de la cultura de Estados Unidos. Hay unos cascos intervenidos con chaquiras muy bonitos, hay unos jerseys y luego NFL tiene unas piezas son trofeos pero en realidad como son obras de arte pues son unas piezas hechas por el artista César Menchaca de nueve equipos que tienen mercado internacional en México. En el primer piso se encuentra un restaurante que ofrecerá gastronomía típica. Tenemos una sala de ciencia y tecnología sobre todo para que niños y jóvenes puedan experimentar habrán sesiones de experimentos podrán aprender a usar circuito cerrado hacer sus botones hay Lego hay un ciclo de cine para niños de Disney hasta la terraza que también los invitamos hay un un cilindro gigantesco de Star Wars para que la gente pueda tener su experiencia de 360. Además el público podrá disfrutar de un taller de ukulele una exposición de arte chicano el nombre de este espacio es un homenaje al primer diplomático estadounidense. y también por todo lo que hizo en innovaciones y en tecnología fue visionario en muchos aspectos entonces queríamos también transmitir ese mensaje sobre todo que todos podemos ser nuestro propio Ben Franklin desde el artista desde el político desde el inventor es amplia la oferta cultural que ofrece el país invitado de honor con imágenes de Oscar López y Juan Carlos Valencia informó Oscar Cortés la compañía suiza Moment Shands que basa su trabajo en máscaras color y movimiento en un escenario de caja negra hipnotizó al público sin decir una sola palabra En 1972 Bernie Schurge Andrés Brosar y Floriana Fraceto iniciaron una aventura a partir de muy sencillos materiales han pasado 50 años en los que han desarrollado un muy particular lenguaje escénico que solamente puede hablar la compañía suiza Mumen Shands muchas gracias Floriana por esta entrevista son 50 años una selección que nos presentan en el festival Cervantino háblenos un poco del lenguaje y de lo que veremos en este espectáculo En esta función vais a ver formas visuales máscaras que se transforman con la rapidez de la palabra Hay un número que se llama el papel higiénico que es hecho con papel higiénico que anteriormente en los años 70 Andrés y Bernie lo hacían hablado y cuando yo me agregué a la compañía en 71 hemos decidido de quitar las palabras y entonces hicimos una máscara que encontramos en un broken house en una tienda de cosas viejas que se casi se tiran a la basura dos máscaras dos máscaras de esgrima y el Bernie que tenía mucho talento con el fil de hierro el hilo de hierro hizo los ojos la nariz la boca y las orejas y ahí empezamos una improvisación culturas también que retoman como la cultura griega la presencia de la máscara tiene a veces un tono griego en algunos de sus en algunas de sus piezas cuéntenos de qué otras culturas ancestrales o no ancestrales abrevan ustedes american indians yo tengo un poco de sangre american indian porque nací en estados unidos y chino japonés todas las culturas se siente que el público mexicano es un público que tiene una cultura del pasado que tiene una cultura profunda y hay mucha sensibilidad entonces soy curiosa de lo que va a pasarse esta noche yo pienso que cada país tiene un regalo propio a compartir con nosotros Floriana Fraceto una de las fundadoras de la legendaria compañía suiza Mumenchans presente en esta 51 edición del Festival Internacional Cervantino tenemos más música teatro deportes en este recuento del Festival Internacional Cervantino en su 51 edición en unos instantes volvemos en el sello editorial INE tenemos obras para niñas niños aunque nuestras ideas y opiniones sean distintas para adolescentes y jóvenes el país tiene uno de los mayores retos también sobre temas de interés general la participación ciudadana en la democracia así como publicaciones especializadas la democracia va mucho más allá de las elecciones la cultura democrática es para toda la ciudadanía conoce las colecciones y descárgalas en INE.mx INE ¿Sabías que? la Ciudad de México cuenta con una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales la FEPADE es la autoridad es la autoridad encargada de procurar justicia en materia penal electoral previene investiga y persigue delitos electorales si eres víctima o testigo de un delito denuncia al 81133 7233 www.denunciadigital.cdmx.gov.mx o en cualquier agencia del Ministerio Público Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales de la Ciudad de México denunciar es prevenir el sueño de la transformación es que cada familia mexicana viva dignamente con bienestar y felicidad hoy la transformación ha avanzado en todo México en una vida mejor para las y los adultos mayores en cada estudiante que recibe su beca en cada mujer y hombre que siembra vida la transformación nos une con caminos ferrocarriles y vuela alto seguiremos avanzando con honestidad resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum Presidenta por la candidatura de Morena Feliz Navidad quiero mandarles un abrazo enorme a todos a los que hoy me quieren y a los que no me conocen todavía también a pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos les deseo de todo corazón que nuestras casas se llenen de alegría que en las mesas no falte comida y que sus corazones latan de felicidad celebremos que el año que viene viene lo mejor Xochitl fuerte como tú precandidata única PRI ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabrosón unidos en una revolución que México lindo merece hoy ay a la izquierda como el corazón PT PT es la cuarta T PT es la cuarta T PT es la cuarta transformación porque México merece más ay PT soy Clara Brugada y sueño con una ciudad que cuide a las niñas y niños como alcaldesa en las utopías construimos parques y espacios deportivos de primera calidad con servicios de cuidado infantil y clases de arte y ciencia apostando por la educación construimos hoy un futuro lleno de esperanzas vamos muy bien que siga la transformación Clara Brugada jefa de gobierno por la candidatura de Morena indumentaria productos gastronómicos pintura facial y cervezas artesanales no pasaron inadvertidos para quienes visitaron Casa Sonora como parte de las actividades cervantinas acudimos a la Casa Sonora en Guanajuato y en este lugar los visitantes podemos realizar un viaje directo y emocionante al noreste del país antes de iniciar nuestro recorrido la recomendación es maquillarnos el rostro con la pintura facial Seri un rasgo de identidad de este pueblo sonorense basado en símbolos de carácter sagrado el viaje inicia con una sala llena de bebidas como el bacanora y las cervezas artesanales y continúa con un salón dedicado a las nueve etnias de esta región de México ¿Cuáles son las piezas por ejemplo esta? ¿De qué cultura es y qué representa? nosotros le llamamos conca o seri y el conca a la fecha actualmente hace estas figuras con una planta de torote blanco y con los dientes sacan las hebras estas y con un hueso de venado picudo en la aguja y a la fecha no han querido cambiar porque es su cultura Aquí encontramos los trajes típicos de pueblos como los yaquis los mayos los cucapás y los eris pantalones y camisas de manta bordados colores tradicionales que representan a la naturaleza listones mangas holgadas encajes cortos y botas y chamarras vaqueras visten el espacio dedicado al invitado de honor del Festival Internacional Cervantino Este es un kit sonorense Un kit sonorense en este caso vamos a hablar de que este es el chitipinero este es el chiltepín pues básicamente un producto muy picante pero muy sabroso que se da en la sierra de esta manera no se cultiva sino más bien va y se cosecha silvestre así entonces se echa una bolita de chiltepín se muele y se echa al pozole o al desayuno y ya que hablamos de comida la Casa Sonora se complementa con el pabellón de la gastronomía en la Plaza del Baratillo donde podemos encontrar los tradicionales burritos de carne asada enchilada o machaca con las históricas tortillas de harina que se consumen en el estado desde hace más de 500 años ¿qué es lo que tiene la carne de Sonora que la hace tan especial? pues es la calidad el alimento de los animales todo eso tiene que ver mucho la vegetación de allá la vegetación de aquí es muy diferente allá lo que tiene que la vegetación es seca y para acá es húmedo eso tiene que ver mucho y la alimentación del ganado la alimentación del ganado le da la sabrosura así que no perdamos la oportunidad de acercarnos a la cultura y tradiciones sonorenses bueno pues le fue muy bien a Sonora ahora con esto que estábamos viendo porque además la comida la gastronomía los productos sonorenses se ofrecieron en los callejones en las calles era muy frecuente encontrar estos productos además de la música de aquella región de la República Mexicana que tuvo un enorme éxito más de 100 actividades además no solamente en artes escénicas en gastronomía sino también hubo la presencia de cineastas se proyectaron películas y bueno pues la verdad es que la pasaron muy bien con esta presencia sonorense y bien por otro lado la banda México estadounidense afincada en Los Ángeles la Santa Cecilia trajo como un imán a miles de espectadores en la Alhóndiga de Granaditas veamos por qué la Santa Cecilia subió al escenario de la Alhóndiga para hacer su prueba de sonido y de inmediato el público se acercó para aplaudirles y expresarles cariño ojalá y nos acompañe también nosotros nos quedamos prendidos porque empezamos ahí también a calentar motores y vemos que la gente se emociona y eso nos llena de mucha alegría y pues quisiéramos ya empezar la fiesta desde ahorita pero bueno hay que regresar a ponernos más a arreglarnos esa expectativa se conservó hasta la noche los asistentes hicieron largas filas para ingresar al concierto con temas clásicos de la música mexicana inició su concierto la Santa Cecilia en el escenario de la Alhóndiga pero estamos muy emocionados de traer toda nuestra música nuestra historia y de celebrar pues sí nuestra cultura mexicana y con su propuesta sonora que mezcla ritmos como la cumbia el bossanova boleros y rock trasladaron al público a diversas épocas la Santa Cecilia pues brinda un momento de celebración de la vida y la vida nos trae momentos tristes alegres para bailar con conciencia social también entonces pues creo que estamos muy afortunados de formar parte de una banda que puede explorar tantos sentimientos y tantas ideas musicales los ganadores del Grammy Latino ofrecieron un emotivo espectáculo concentrado en su más reciente álbum Cuatro Copas nosotros siendo una banda bicultural de Los Ángeles nos ha enseñado eso que en realidad no existen esas fronteras de las que hablamos existe un amor universal a través de la música y de la cultura que abraza y abarca mucho con imágenes de Oscar López y Juan Carlos Valencia informó Oscar Porteas una obra de teatro que se desarrolla mediante una llamada telefónica esta propuesta de teatro callejero participativo y experimental llamó la atención de quienes transitaban por las calles de Guanajuato ¿se imagina poder combinar el teatro con la tecnología del teléfono y permitirle así a usted convertirse en un personaje? esa es la propuesta de teatro interactivo titulada Red Phone de la compañía canadiense Boca de Lupo Red Phone es una instalación creada en 2016 y que ha viajado durante siete años por Canadá internacionalmente ha llegado a Argentina Uruguay y al Festival Identidades en Antofagasta Chile desde donde llega al Festival Cervantino cuando estás dentro de la cabina te olvidas de todo y te conviertes en el personaje de manera automática sin tú saber de qué va porque además son diferentes las historias que encuentras sin saber de qué va tú inmediatamente te identificas con el personaje y la misma historia te va llevando a las emociones que el personaje va viviendo y te saca de ti de manera automática está muy interesante Boca de Lupo compañía establecida en Vancouver se ha dedicado a explorar la tecnología en relación a sus posibilidades escénicas las historias son de la autoría de escritores canadienses pero también de dramaturgos originarios de los países en donde Red Phone se presenta mi pieza se llama La Línea de la Vida dura 15 minutos aproximadamente y bueno tal cual es una de estas llamadas a las líneas de prevención del suicidio y es una conversación que busca generar una conexión profunda entre los participantes y bueno hay sorpresas a lo largo de esa llamada La directora de teatro Sherry Yoon concibió la instalación la tecnología fue implementada por Carrie Dodge el diseño corrió a cargo de Jay Dodge quien nos habla del trabajo de empatía que Red Phone desencadena con sus historias En la cámara Javier Contreras y Francisco Hidalgo Noticias 22 Víctor Gaspar El Teatro Juárez registró lleno total cuando el tenor Arturo Chacón ofreció un recital dedicado a José Alfredo Jiménez Un concierto poco convencional en el Teatro Juárez con las luces encendidas en la sala con la oportunidad de ver el rostro de la persona de al lado de sentirse en familia así se vivió la presentación de Arturo Chacón en el Cervantino acompañado por el pianista vasco Roberto Berrocal el tenor sonorense ofreció un espectáculo con piezas que fueron desde la lírica italiana hasta la música ranchera y de mariachi pasando por la zarzuela y el belcanto todos mis conciertos procuro que la gente se involucre desde la primera canción procuro de que sientan como si estamos en la sala de su casa y que yo soy un invitado y que somos familia y así fue Chacón conectó con cada uno de los asistentes a través de su repertorio variado diferente divertido el tenor que creció cantando rancheras que ingresó al mundo de la ópera gracias al mariachi interpretó temas de la música popular mexicana de José Alfredo Jiménez pero a su estilo con piano clásico que mostró su alma bohemia y operística la ópera por eso la escogí porque tiene tantos sentimientos muchos puristas se han ido a quitar el sentimiento y a dejar solamente la técnica para mí eso es un error y así es como hemos perdido público por todo el mundo entonces el mariachi y la ópera se conectan así a través de las entrañas el concierto corrió de lo más sublime a lo más emocional se pudo escuchar desde un Bohemian Rhapsody de Queen con notas de piano hasta un cielito lindo al estilo Franz Litz todo con una exquisita precisión y sin lugar a duda lo más inolvidable fue escuchar La Media Vuelta y El Rey en voz del público que acompañó a Chacón con su canto Parte de nuestra alma se convierte en nuestro ser y en nuestra personalidad gracias a la música que escuchamos gracias a los sentimientos que se evocaron en nuestra infancia para mí yo crecí con José Alfredo gran parte de lo que soy es influenciado por José Alfredo Jiménez Después de 10 años de ausencia Arturo Chacón volvió a dejar huella en el Teatro Juárez de Guanajuato Noticias 22 Karen Rivera Oigan ¿saben qué es el tochito bandera? Bueno pues un torneo de esta variante del fútbol americano se jugó en el Festival Cervantino demostrando que cultura y deporte marchan en forma paralela y sin taclearse Más de 20 equipos integrados por alumnos de escuelas primarias y secundarias de Guanajuato se dieron cita en el complejo deportivo Nieto Piña de la Universidad de la Ciudad para disputar el primer torneo de Tochito Es un torneo de invitación y en el marco del Festival Internacional Cervantino nos invitó la Embajada de Estados Unidos para promover la disciplina de Tochito NFL El tochito bandera es una variante del fútbol americano en el que se evita el contacto físico se sustituyen las tacleadas con quitar la cinta que cuelga de la cintura para detener las jugadas Es una oportunidad de compartir compartir todo lo que significa la cultura para Estados Unidos y dentro de ello el deporte juega un papel importantísimo desde nuestra forma de conversar la forma de hablar los lunes y los valores que representa el trabajar en equipo y lo que ello conlleva también la disciplina el trabajo fuerte el trabajo constante y realmente y lo más importante disfrutarlo Después de calentar músculos por un par de minutos estirarse y escuchar las estrategias de sus entrenadores los 240 jugadores entre 6 y 16 años comenzaron a jugar con un objetivo en común Principalmente a divertirme y pasármela bien es lo inicial de cualquier deporte pasarla bien divertirse y aprender algo nuevo Los padres de familia también formaron parte del equipo Estuvieron por más de 4 horas apoyando a sus hijos Muy orgulloso porque me está demostrando que cuando uno quiere puede Yo me siento muy feliz venir a apoyarlos estar aquí con ellos siempre me doy tiempo para darle el tiempo necesario a mi nieta para traer a su deporte Lo importante aquí que tenemos niños y niñas jugando fútbol jugando tochicho que es tan importante tener ese sentimiento de que todos están representados y es muy inclusivo para todos El resultado del torneo no se midió ni por los puntos ni por el número de victorias sino por las sonrisas de los jóvenes quienes en su mayoría descubrieron este deporte Felicidad y mucha emoción porque es mi primera vez estando aquí emoción felicidad siento que aquí me puedo desestresar al tener el balón al mandar jugadas todo La respuesta ha sido positiva y la idea del programa de Tochito NFL no es venirlo a hacerlo una sola vez sino darle un seguimiento continuo y poder impactar a una mayor cantidad de escuelas en el municipio como tal y en el estado en general y eso es lo que representa el festival ese es el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México es lo que vemos lo que representa América del Norte y las grandes oportunidades que tenemos enfrente de nuestra La cultura y el deporte son la mejor herramienta o el mejor camino para la construcción de paz para la recuperación del espacio público para que vean cosas distintas que se salgan de su rutina de la escuela de tal y que vean y se enamoren de la danza el teatro la música por eso lo hicimos con imágenes de Oscar López y Juan Carlos Valencia informó Oscar Cortés nos sobra decir que los Estados Unidos engloban una multiplicidad de culturas entre ellas se encuentra la comunidad gula la agrupación Ranky Tanky se puso funky al ofrecer una muestra de su tradición musical vamos a conocerla La riqueza de la cultura afroamericana llega al festival internacional Cervantino con la banda Ranky Tanky fundada en 2017 en Charleston Carolina del Sur ellos son herederos de una tradición pero en este concierto ponen al día estos ritmos para hablarnos de este sector y de su propuesta musical que ganó notoriedad con la obtención de un Grammy a mejor álbum con raíces regionales estos cinco amigos se reunieron para representar la cultura gula y su música verdadera raíz afro en el amplio horizonte multicultural de los estados unidos de gala community is basically a set of islands on the southeastern part of the united states for many years those islands weren't reachable by bridge there were no bridges to connect to the mainland and so these former enslaved western Africans they developed their own culture the way they spoke the way they worshipped the way they entertained each other and so we interpret a lot of those songs and kids games and there's so many things in the gala community con un repertorio conformado por música eledada de generación en generación y composiciones originales la propuesta de Ranky Tanky es también una puesta al día que vea el origen profundo de varios géneros gala music and gala rhythm gala culture has been the informant for several other styles of music especially that of jazz and R&B of course gospel and some folk as well but I mean the music can be found it predates a lot of the music and the rhythms and the syncopations and the emphasis on two and four that all came from the gala music Ranky Tanky llega por primera vez a México a un festival que reconoce como la oportunidad de llevar el mensaje de una cultura no del todo conocida the first secular celebration of a culture that's been embedded in church but its reach its message should actually be beyond the confines of any type of religion spiritually speaking we hope to reach a lot of people enhance the lives of a lot of people through music I hug people with my voice through storytelling actually my voice is my instrument and I use it as such and to create different sounds and textures when singing and presenting this music En la cámara Javier Contreras y Francisco Hidalgo Noticias 22 Víctor Gaspar Tenemos más música bongos y trompetas de irón vida a una batucada en la alóndiga de Granaditas La 33 puso a bailar al público a ritmo de salsa Dice que la mejor medicina para el frío es mover el cuerpo y si algo sobra en Guanajuato son motivos para hacerlo Esta vez fue de la mano de la agrupación colombiana La 33 una orquesta de salsa poco común porque se formó en Bogotá a partir de intérpretes cuyas influencias eran ritmos como el rock y el jazz pero no la salsa Somos montañeros y la salsa no se solía hacer en la montaña La salsa es de Nueva York y todos esos componentes que llevaron a Nueva York básicamente eran antillanos y caribeños y en Bogotá no se hacía se hacía en Cali en Colombia era la capital de la salsa Barranquilla Cartagena Creo yo que el hecho de que nuestras influencias fueran tan rockeras y de que en un principio no supiéramos tocar salsa empezó a hacer que sonara diferente y ya estamos tocando bien Creada en 2001 por los hermanos Sergio y Santiago Mejía y Guillermo Celis La 33 se ha convertido en una orquesta querida desde las plataformas digitales y seguida en todo el mundo Sus siete materiales discográficos con canciones innovadoras y alegres los han llevado a realizar giras en todos los continentes Fue su primera vez en el escenario de la Alhóndiga de Granaditas en el Festival Internacional Cervantino donde hicieron visible su influencia de los sonidos latinos de Nueva York de los años 70 de todas maneras es lo que nos llama como latinos cuando uno va por el mundo Sergio viviendo en Canadá como ¿qué se hace? yo no voy a hacer rock aquí La 33 es considerado uno de los proyectos de música independiente más exitosos de las últimas décadas esto se debe en parte a su influencia rockera y también a su sonido particular pero ¿en qué radica este sonido? son las ganas de hacer música todo el tiempo música original música del corazón música bueno es eso no tratando de imitar no pensar no pensar vamos a reproducir el sonido sino sacamos la música de acá así la salsa de la montaña esa que está 2.600 metros más cerca de las estrellas les dio fuerza a los asistentes para adueñarse de la pista Noticias 22 Karen Rivera Gracias por habernos acompañado en esta antología del Festival Internacional Cervantino 2023 mañana tenemos más de este encuentro escénico imperdible muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video